Amas esta canción, si tú la amas más que yo Entonces, empízala tú, es tu tierra, eres anfitrión Antes, antes de que otra persona a ti llegue Con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar, yo te la vengo a contar Y escucharás la verdad Oye, amas que igual a ti es mi presente Lleva en su viento a una inocente criatura Y no sabe qué hacer Y no sabe qué hacer Si te cae O dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras darle fin a los nuestros Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Es soñar Dile De vivir De vivir Como yo Si te pido tu amor, tú miras Te imagino diciéndome no Pero si te marcho como otra la tarde Tú siempre vas a extrañarme, mi amor Cuando me vayas a casar El padre dirá El padre dirá El padre dirá Que en los sueños se pueden estar Ya se puede casar ¡Jajú! 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 ¡Ana! ¡Ana! ¡Yesi! ¡Ana! ¡Ana! Y tú eres más alto. Me cambió de tono. No me arrepiento de haber sido tu novio. Después de todo fue bello conocerte. Porque a tu lado viví. Y sentí un verdadero amor. Y decidí tomarle vida esa vida. Tú decidiste dar de mí a lo nuestro. Solo Dios sabe lo que me pasaría. Si yo a ese niño le era tu derecho. Solo Dios sabe lo que me pasaría. Si yo a ese niño le era tu derecho. De soñar, de reír, de vivir como yo. Repito, repito. De soñar, de reír, de reír, de vivir como yo. Mi amor. Si te pido otra oportunidad. Me imagino diciéndome no. 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 Y tú me vas a extrañar, tú me vas a llorar Porque otro compara tu lugar Que me quemen las velas, que me quemen las velas A mí también que me quemen las velas Que me quemen las velas Y que me quemen las velas Y que me quemen las velas Que aumente las heridas Que acaben con mi vida Por estarte adorando Que me quemen las velas Y que amanezca llorando Que aumente las heridas Que acaben con mi vida Por estarte esperando Y si no regresas Se me vuelve la alma Gracias Te quiero mucho hija Perdóneme, yo no soy Así No, no, no Ya yo tuve mi oportunidad en la tarima Pero quiero decirles Que Giancarlo Centeno Es el papá No, no, no es el papá Es la bondad parada Ana del Castillo Ana del Castillo Estamos en un evento virtual Y hay niños A esta hora Es la bondad parada Chao Me importa un evento virtual La bondad parada Dale, dale Yo te ayudo Jessy, yo te ayudo a bajar Jessy, yo te ayudo a bajar Espérate Yo te ayudo a bajar A bajar de peso Mira, hay un amigo que es entrenador No, mentira Mentira Otra, 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 otra Otra, otra, otra Cualquiera Muchas gracias Ustedes disculpen Cada quien Es como es Aunque a veces Deberían ser lo contrario Así soy yo Así es Jessy Así es